No es una obsesión y tampoco es una preferencia por el caso ni por su familia, el señor Covarrubias. Lo que estoy haciendo es el seguimiento correspondiente después de una denuncia por abuso sexual. Si usted tiene alguna queja o algo, está en todo su derecho. Usted misma le dijo a Miranda de que no había sido abusada. Su hija no fue violada, pero sí sufrió abuso. Fue drogada, grabada y subida a las redes. Eso es un abuso y un delito. Por eso vengo a hablar con ella. ¿Para qué? Si su plan ya no resultó. ¿Para qué seguir metiendo el dedo en la llaga? Vengo a hablar con Miranda para ayudarla a decidir de manera consciente e informada. ¿Estás segura? ¿O hay algo más en esta casa que sea de su interés? No sé qué está pensando ni me interesa saberlo. Permiso. ¿Dónde crees que va a ir? ¿Quién te gusta que hacer es mi hija o mi mujer? ¿O las dos? Porque ustedes son así, ¿no? ¿Cómo? ¿Golosas? Suéltame, concha de tu madre. Javiera. No me avisaron que habías llegado. Acaba de llegar. Las dejo para que conversen. Deben tener harto tema, ¿no? Cosas de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Te dijo algo? No. ¿Cómo está Miranda? Mejor se está duchando. Y yo estaba haciendo la pieza, por eso no te escuché llegar. No importa si yo ya me voy. No, pero es como si acabas de llegar. Espérala. No, no, no es necesario. Mejor que me vaya, en serio. No nos va a molestar. Ella se fue para afuera. Ven, sube, sube. Así voy ordenando por colores. Lo meten más claro, después más oscuro. ¿En serio? ¿Qué ordenada te pasaste? Sí, ahora estaba seleccionando la ropa interior. Soy un poquito maniática, como mi mamá. La Miri en algo se quedó. Sí, no, no te preocupes. Yo venía de pasada. Puedo volver mañana. Claro. Tú puedes volver cuando quieras a esta casa. Eres bienvenida. Te quería las gracias de corazón por todo lo que hace por la Miri. Ella necesita mucho apoyo. De nada. Yo venía a saber cómo estaba y... a preguntarte lo que dijiste ayer. ¿Es verdad? ¿Que vas a dejar a Dante? Ay. Qué descriteriada que soy. Perdóname. Qué vergüenza me da. ¿Por qué? No sé. Pero a ver... ¿No era una decisión que ya tenías tomada y no estabas tan segura? No, Javier. Yo ya no tengo fuerza para tomar una decisión así. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. ¿Qué ves cuando me miras? Dime de verdad, ¿qué ves? Una mujer hermosa. Llena de dolor. Flavia. Oye. Soy una mujer de más de 50 años. ¿Qué saco con separarme? ¿Qué podría ser yo? Salir, conocer gente, enamorarme de nuevo. No, yo ya no tengo ganas ni tiempo para eso. ¿Por qué no? Porque el amor es para los jóvenes. Ay, no. Para la gente que está empezando a vivir, que no tiene culpa ni vergüenza, que no carga con un pasado, que... ¿En serio piensas eso? ¿Qué? Sí. En eso, Dante, tienes razón. Una mujer de mi edad no tiene futuro. Los hombres sí, los hombres a mi edad pueden hacer lo que quieran. No, 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 no. No, a ver. Uno puede empezar de cero todos los días. ¿Qué está ahí hablando? Eso lo dices porque eres joven, porque eres linda, porque tienes una novia que te adora y un futuro en tus manos. Ok. Ok. Tú jamás me podrías entender. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en la casa? ¿Igual? ¿Con un hombre que te agrede? ¿Eso? Por lo menos no me voy a morir sola, que es algo. No. Ven aquí. Ven. Eres muy linda. Ni tu edad, ni tu marido puedo pagar lo linda que eres. Abre los ojos cualquier persona en el planeta hombre o mujer. Sería muy afortunado de tenerte al lado. Qué pena que a mí no me sirva cualquier persona. A mí me sirve solo una. Si yo estuviera contigo no te cambiaría nada. nada. Ni tu cuerpo, ni tu boca, ni tu mirada, tu elegancia. tú no sabes lo que provoca en la gente. No sabes lo que provoca en mí, por ejemplo. Nunca me había sentido así. Nunca, por nadie. ni en tan poco tiempo. No sé, no sé lo que es, no sé. Pero lo que siento ahora, nadie, ni una pendeja me lo había hecho sentir. no sé, no sé qué pensar, no sé. Si no, si no soy feliz con la Mayra, o que tengo... o tengo que mandar toda la mierda y jugármelo por ti. ¿Y jugármelo por ti? ¡SUSCRIBETE! 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 No, no. No. No.